hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien hoy estamos aquí en puente de guadua y me encuentro con unos invitados muy especiales ellos son padre e hijo travelers son creadores de contenido también y pues aquí se los presento mucho gusto marceros nosotros padre y hijo travelers nos unen la bicicleta con nuestro amigo andrés y pues quisimos hacer la invitación a Andrés a que fuéramos al crew vital y ya nos vemos mucho gusto me llamo santiago y somos de padre e hijo travelers y ya bueno chicos como pudieron darse cuenta vamos a ir a esta crew vital la verdad no tengo ni idea de cómo llegar allá creo que es por montañedo así que bueno vamos a arriesgarnos hoy voy a ir en bicicleta de piñapijo obviamente y aquí mis compañeros van a ir en ruta y 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 Ahí se va el pelotón, está re grande ¡Suscríbete al canal! 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 de montar bicicleta majestad me motivó señor, me motivó muchas gracias muy fuerte y respetos y 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 no 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 re bonita no no Estaba por dentro No estaba brincando ni parlando ¿Una vitus utariana si usted? Si Uff 47 en una bicicleta Coge el señor Coge el señor si Ahí no estaban chicos Para que se motiven Muy capos No ¡Gracias! 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 Así que nada chicos, nos vemos en otra ocasión Y nada, hasta otra Adiós